Yo quiero penetrar en ti Penetrar en tu alcoba, penetrar en tus sueños y llenarte de mí Yo quiero penetrar en ti Penetrar en tu mente y saber si me mientes o si piensas solo en mí Yo quiero penetrar en ti Convertirme en sonido que cautive tu oído e incitarte hacia mí Yo quiero penetrar en ti Penetrar en tu boca, convertirme en tu aliento que alimenta tu cuerpo Y no vivas sin mí Yo quiero penetrar en ti Con deseo infinito, excitar tus sentidos y sentir tus latidos Cuando te haga el amor Yo quiero penetrar en ti Penetrar hasta el fondo de ti Y sentir tus entrañas Y engendrar ese hijo que será de los dos Yo quiero penetrar en ti Penetrar hasta el fondo de ti Y sentir tus entrañas Y engendrar ese hijo que será de los dos Que será de los dos Yo quiero penetrar en ti El amor Amén